A las 4 de la tarde del domingo, el Papa y los altos cargos de la Curia del Vaticano subieron a este autobús rumbo a Aricha para comenzar sus ejercicios espirituales. El tema de este año es la pasión, muerte y resurrección de Cristo, según el Evangelio de San Mateo, y el encargado de predicar los ejercicios es el franciscano Giulio Michelini. El Papa y el resto de participantes comenzarán cada jornada a las 7 y media de la mañana celebrando misa, asistirán a dos meditaciones diarias, rezarán juntos las vísperas y terminarán el día con una adoración eucarística antes de cenar a las 7 y media. Está previsto que vuelvan a Roma el viernes por la mañana. La tradición de que el Papa y la Curia hagan los ejercicios espirituales en Cuaresma la inició Pablo VI en 1964. Entre los predicadores hubo dos que terminaron siendo papas. Karol Wojtyla predicó el de 1976 y Josep Ratzinger en 1983.